Este fin de semana están dando una cajita gratis por gastar puntos en la tienda. Para ello nos damos a la M, que es la tecla por defecto para abrir el market, y veremos que hay un montón de mascotas de oferta durante el fin de semana. Una, compremos cualquier cosa, sea de descuento o no, nos van a dar una cajita totalmente gratis. Lo más barato que podéis encontrar es el Weta, que vale tan solo 2 puntos. Es lo más barato que podéis comprar en la tienda. Y cuando lo compréis, vamos a comprarlo, automáticamente en la N, que es donde salen los MTX, nos tendría que salir una cajita. También podéis abrir el inventario y en cosméticos, tienes aquí un botón que te abre el micro transnisiones TASC, pero la letra N es más rápido, ¿vale? Ahí os saldrá una cajita. Y ojo, cuando cogemos la cajita, fijaros que abajo nos sale para seguir comprando cajas. No compréis, simplemente le dais al Open, ¿vale? Y ahí tenéis vuestra caja totalmente gratis. Vamos a ver qué nos toca a nosotros. Vamos a abrirla. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Unas botitas. Bueno, ni tan más. Al menos van a juego con las otras cosillas que me dieron. En este post vais a poder ver qué os puede salir en la Mystery Box. Veréis que está todo organizado por rareza. Hay drop que es raro, poco común, común... Y entre ellos vais a encontrar pecs, efectos para el hit the out, footprints, armaduras, efectos de skills, alas, etc. Y nada, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha salido a vosotros en la cajita. Y muchísima suerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.